En este vídeo vamos a continuar con la definición de cargas en barras correspondientes al caso de carga número 6 de nuestro modelo de calcio. Como siempre lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestra situación en la hoja de acciones que se proporciona con el enunciado para ver realmente las cargas que necesitamos aplicar a nuestro modelo y para también identificar si es ventajoso hacer algún tipo de simplificación. Voy a poner en pantalla la hoja de acciones y como siempre avanzamos hasta localizar en este caso la figura correspondiente o las tablas correspondientes a las presiones y subciones en cubierta y en este caso concreto sí que nos encontramos en la situación A del código técnico en la que el viento pues es perpendicular o sensiblemente perpendicular a la limatesa de nuestra cubierta. Bien, como siempre aparecen marcadas las distintas consideraciones respecto a los coeficientes de presión exterior y tenemos que localizar a continuación donde se desarrolla nuestra situación de acuerdo la situación de viento 3 de nuestro caso de carga número 6 para ya obtener todos los parámetros operados para poder considerar nuestras presiones ya directamente en kilopascales a aplicar sobre el modelo. Bien, en primer lugar se indica viento transversal, se denomina caso B y se dice no hay huecos, la puerta está cerrada. Aparentemente esta es nuestra situación. Vemos que sí, que se considera una anchura de 25 metros y una longitud de 15 metros así que la orientación parece correcta por lo que vamos a analizar cuáles son las distintas zonas que tenemos que cargar en nuestro modelo. Bien, en primer lugar vemos que de forma, bueno, en la parte de la cubierta que está adyacente a la fachada Barlovento tenemos unas zonas de elevadas succiones como siempre que son las zonas F y G las zonas F estarían próximas a los laterales de la nave, la zona G es la zona ya central de la cubierta. Para el resto de dicho faldón, cuando ya no estamos cerca de la fachada a Barlovento tendríamos que aplicar la succión de zona H hasta que lleguemos pues ya a la limatesa, a la divisoria de aguas y a continuación, en la zona próxima a esa limatesa tendríamos una succión de lo que se llama la zona J que sería una succión, la succión más pequeña en este caso y en el resto de ese faldón pues tendríamos la succión correspondiente a la zona I. Bien, la zona F está delimitada por una parte longitudinalmente por el parámetro E partido por 10 transversalmente por el parámetro E partido por 4 E partido por 4 tiene un valor de 3,75 respecto a la tramificación que tenemos nosotros a los intereses de nuestros pórticos nos va a interesar de forma conservadora asimilar este E partido por 4 a 5 metros de esta forma nos será muy sencillo recordar donde tenemos esa zona de concentraciones de presiones al hacer el partido por 4 mayor de lo que realmente es estaremos del lado de la seguridad porque veis que la succión máxima es en esta zona E Bien, así que asimilaremos este 3,75 metros a 5 metros por lo que mitad de esta carga se irá para el pórtico testero y la otra mitad se la llevará el primero de los pórticos interiores o pórticos intermedios se la llevará en parte de acuerdo a mitad de su ancho tributario ya que la otra mitad de su ancho tributario los otros 2,5 metros ya corresponderán a la succión G y lo mismo pasará pues para el resto de pórticos intermedios Bien, vemos que estas regiones F y G y lo mismo ocurre para la región J se extienden desde fachada Barlovento o desde Limacesa respectivamente durante una distancia de 1,5 metros En este caso, como ya es una distancia que implica dividir nuestras barras tramificar nuestras barras con cargas trapezoidales no obtendremos ninguna ventaja específica asimilando este valor de 1,5 metros a un valor pues distinto así que este 1,5 metros lo mantendremos y el único cambio, la única hipótesis que realizaremos para simplificar nuestro modelo de cálculo será cambiar este 3,75 metros por 5 metros Bien, por lo tanto vamos a acceder al modelo de cálculo y como siempre intentaremos definir estas cargas de forma lo más ordenada posible Lo primero que tenemos que definir es una carga de 1,3 kilopascales Como sabéis, se repercutirán 2,5 metros de esa carga a un pórtico y 2,5 metros al pórtico adyacente A partir de ahí ya no existe la carga E Por lo tanto, nos interesa multiplicar nos interesa conocer el valor de multiplicar estos 1,3 kilopascales por 2,5 metros de ancho tributario y se aplicarán al primer pórtico, al segundo al último y al penúltimo en una longitud de 1,5 metros Lo vamos a ir comentando paso por paso Voy a abrir el modelo de robot Tenemos que recordar cuál es nuestra fachada barlovento, en este caso sería la limitada por estas dos barras que marco en pantalla Voy a desactivar las etiquetas para que entorpezcan menos la visualización del área de dibujo y como sabéis la carga de la zona F la vamos a repercutir en estas cuatro barras que marco ahora en mi modelo Con esas cuatro barras ya preseleccionadas voy a acceder al cuadro de diálogo de cargas y en cargas de barras selecciono carga trapezoidal Dentro de carga trapezoidal como sabéis nos interesa mantener la carga aplicada según el sistema local de la barra según su eje Z en concreto para que realmente la presión o succión de viento sea perpendicular a los elementos de cubierta y con dirección sensiblemente vertical Bien